...de último minuto y está en completo desarrollo. Vemos en imágenes que se ha detectado una fuertísima emanación de gas en dos viviendas aquí en la comuna de Peñalolén. Nosotros nos encontramos específicamente en pasaje Las Dunas con pasaje Estepa. Acá está trabajando la compañía de bomberos. Han llegado diversos carros, llegaron aproximadamente a eso de las 6.30 de la mañana y están realizando todas las diligencias para detectar esta emanación de gas. Afortunadamente, y bueno, para que no se preocupen, han evacuado todas las personas. La verdad, no hay ninguna persona. En estos momentos en la vivienda vemos a bomberos que están realizando las diligencias para detectar esta emanación de gas aquí en la comuna de Peñalolén. Afortunadamente, no hay ninguna persona al interior del domicilio, pero no se sabe específicamente de dónde proviene esta emanación. Es muy fuerte el olor, que es lo que notas tú, Pablo. Sí, cuando llegamos, llegamos hace unos 20 minutos y el olor es bastante potente. La verdad, nosotros vamos a hablar ahora con algunos vecinos que, bueno, están todos afuera en este pasaje. No hay ninguna persona al interior de este domicilio y con bastante preocupación. Hay personas, bueno, que salieron un poco con lo puesto, están con pijama. No se esperaban esta situación. Nosotros vamos a conversar en este momento con una señora, con una vecina acá. Hola, señora, buen día. ¿Puedes preguntarle sobre esta emanación de gas? El olor era muy potente. ¿Se nos puede explicar un poco sobre este problema? Sí, estaba fuerte. ¿Sí? ¿A qué hora llegó un bombero? Si nos puede relatar un poquito lo que ha ocurrido. Como a las seis y media sería. ¿Seis y media de la mañana? Ya, perfecto. ¿En qué casa vive, Vívor? Allí. Ah, usted vive en la casa que están haciendo las diligencias en estos momentos. Sí. Ya, perfecto. Y ahí nos dijeron que hay posible intoxicados. ¿Te sabe algo al respecto? No, están un poco mareadas las niñas y la dama que está ahí, que también vive ahí. Ya. Claro, bueno, acá la señora nos dice que hay personas que están un poco mareadas. Afortunadamente no es nada muy grave por lo que nos dicen acá la señora que vive en esta vivienda que es donde se están haciendo las diligencias bomberos. Sí, para entender, ellas estaban durante la madrugada durmiendo y alguien alcanza a detectar el olor a gas mientras dormía y da la alarma para que los bomberos lleguen a las seis, seis y media de la mañana a ese lugar. ¿Ocurrió así? ¿O ellas son al despertador y alguien se despierta? Porque la verdad es que hay mucha gente que cuando hay emanación de gas fallece en el sueño. Claro. Porque no se alcanza a despertar. Entonces, ¿querías decir el olor a las despiertas o si ellas al despertar se percatan de que hay una fuga de gas ahí en esa casa donde se está trabajando en este momento? Sí, al parecer un vecino alertó sobre esta situación. La verdad llamó a bomberos. Lo que pasa es que esta emanación de gas comenzó a sentirse este olor a gas el día de ayer en la tarde, pero de algo muy leve. Sí, un olor muy leve a gas y comenzó a sentirse ayer a horas de la tarde y hoy día durante la madrugada ya se hizo más fuerte, se hizo más potente este olor y es ahí cuando los vecinos de acá de la comuna de Piñalolén, de este pasaje, llaman a compañía de bomberos y ya comienza a realizarse toda esta diligencia. Nosotros vamos a ver si podemos conversar con una de las personas que están acá. Hola, buenas. Disculpe. ¿A qué hora se llaman a bomberos? Sí, media de la mañana. ¿Cómo se...? A las seis de la mañana lo llamamos, a las tres de la tarde de ayer se empezó a sentir el gas y... ¿Ayer a las tres de la tarde comenzó a sentirse el gas? Sí, a las tres de la tarde y ahora a las cinco de la mañana nos despertamos y ya el olor ya era demasiado, entonces yo fui el que llamó a los bomberos y ellos llegaron en cinco minutos muy eficientes. O sea, ¿usted hizo los bomberos a eso a las cinco de la mañana hoy día? Sí, claro. No, a las seis de la mañana. A las cinco de la mañana nos despertamos con el olor al gas y ya. Eso es todo. ¿Y usted en qué casa había acá al frente? Porque se están realizando las diligencias en una sola vivienda. Sí, sino que es que son departamentos interiores, entonces yo vivo en el de arriba. Ahí fue en donde se empezó a sentir más el olor al gas. De igual forma yo le di aviso a los vecinos para poder que se salieran y luego llegaran los bomberos. ¿Hay personas mareadas nos dijeron? Sí, mi mujer por ahora está mareada, pero ya la van a remitir al centro de licencia al día que lo hermía, pero es algo leve. Ah, su señora está mareada. Sí, claro. Y ahora cómo está? Sí, sí, ya está mucho mejor, sí. Perfecto. Pablo, ¿es gas natural o es gas licuado? ¿Perdón? ¿Es gas natural o es gas licuado de balón? Vamos a consultarlo en este momento porque se están realizando todas las diligencias. Disculpe, una consulta, ¿es una fuga de gas natural o gas licuado? No puedo responder nada en este momento. Ya, bueno. No pueden responder, acá está el bombero realizando esta diligencia. Es una noticia absolutamente en desarrollo. Y siguen llegando bomberos, la verdad. Y llegó la ambulancia, llegó la ambulancia hace dos, tres minutos y llegó la ambulancia. Y claro, como nos decía este caballero con el que hablamos recién, su esposa estaba bastante mareada. Así que es por eso que llega la ambulancia para acá, para prestar servicio a las personas que han sido afectadas por esta emanación de gas. Que los bomberos están al interior de este domicilio para detectar de dónde proviene esta emanación. ¿Sí, Julia? Hagamos lo siguiente, porque hay preocupación en el sector. Este dolor a gas empezó a sentir el día de ayer. Esta señora está mareada, acaba de llegar la ambulancia. Queremos saber más detalles respecto de esta situación que está ocurriendo en Peñalol.